Para abrir más y mejores oportunidades de empleo para las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, se realizará en Hermosillo la séptima edición del evento de difusión de la red de vinculación laboral, informó Martín Armenta Montaño. El delegado en la entidad de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social señaló que se tiene una cifra de 660 personas discapacitadas que se desarrollan en algún tipo de empleo en Sonora. Buscar la inserción laboral de estas personas, junto con todas las personas, es el objetivo de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y de las instituciones que estamos alrededor de esta importante red. Con información de Ana Isabel Cepeda, para elimparcial.com, Alí Espinosa.